Eso es lo que provocas tú, lo dije al comienzo del programa de hoy al recibirte que en Venezuela todo el mundo te quiere, mis niñitos de 6 años, los niñitas, todos los que están en estudio un aplauso entonces para nuestra estrella Shakira Debe ser por una cosa, debe ser porque yo también quiero mucho a Venezuela También verdad, entre todos los reconocimientos que has recibido en esta última visita a Venezuela hay uno que te va a llenar de particular emoción Tu casa de discos en Venezuela, Sony Music de Venezuela En la persona de su presidente, el señor Esio Tocarmo viene ahora con algo que vas a quedar para Colombia, para tu casa Muy emocionado, Esio Uy, qué grande abrazo Por tus espectaculares ventas en Venezuela, Sony Music te entrega tu disco de platino Un disco de platino A nuestra artista exclusiva Shakira por las ventas al pasar de su disco ¿Qué tiene usted que decir? A ver No quiero recibirlo todavía, espérate, es que tiene que ser No sé cómo hacerlo, bueno, gracias No, estoy muy emocionada Un beso Eso sí, yo te ayudo, yo te ayudo Y quiero darte, quiero darte, quiero darte de verdad Mira, está emocionada, tiene lágrimas en los ojos Quiero darte, en nombre de nuestra familia de Benevisión de Sábado Sensacional El más caluroso aplauso para despedirte en este concierto triunfal que has tenido con nosotros Gracias, Shakira Mil gracias Gracias a ustedes, de verdad, a ti por tu invitación Espero seguir regresando Y a ustedes, a los señores de Sony Music, gracias, Encio, por entregarme esta bonita sorpresa del día de hoy Que me hace muy feliz Y bueno, yo creo que eso se lo debo a la gente de Venezuela O sea, indudablemente creo que he recibido ¡Qué lindo! Un cariño incondicional Y creo que tengo que devolverles mucho Mucho porque me han entregado más de lo que esperaba Gracias Gracias, Shakira De aquí salgo al estudio del Mega Match Sensacional de la Gran Casa de los Premios Y esta noche, Gilberto Santa Rosa Perfecto ¡Qué lindo! Super, super Sábado Oe, 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 oe Sensacional Oe, 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 oe Super, super Sábado Oe, 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 oe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.